Hola, soy Bárbara de Nurabi y en este video voy a mostrarles cómo tomarse las medidas para encargar un concept, que me cabe una medida o por talle, que me está bueno que me pasen las medidas. Vamos a imitar por los contornos. Necesito siempre contorno de busto, contorno de bajo busto, contorno de cintura, contorno de primera cadera, contorno de segunda cadera. Para medir el contorno de busto, hay que pasar el centímetro alrededor del busto, hay que bajar los brazos, y colocar el centímetro alrededor de la parte más saliente del busto. No hay que poner un dedo adentro, no hay que estirar ni estirar, hay que estar normal, esa sería la medida. Contorno de bajo busto es el centímetro alrededor del hilo, donde termina el colpino sería abajo del busto, sí, ahí. Contorno de cintura sería el centímetro alrededor de la cintura. Para ubicar la cintura podemos pegarnos hacia el costado, y donde se quiebre el cuerpo, colocamos la mano, es esta en nuestra cintura, sí, el centímetro alrededor de esa zona. No hay que meter panza, no hay que sacar panza, no hay que estar normal, sí. Contorno de primera cadera, un centímetro alrededor de la parte de los huesitos, o donde están los flotadores, en el cuerpo de cada una. Está bien, el centímetro ni flojo ni ajustado, normal. Y contorno de cadera, o sea, la segunda cadera sería el centímetro alrededor de la parte más saliente del acodo, ¿sí? Ahí. Vamos a dejar un par de costado y otra parte más saliente del acodo. Una sería la segunda cadera. Y bien los corsetos no llegan hasta la segunda cadera, yo necesito las medidas que es más fácil ubicarlas en la tabla de talles, en caso de que sean por talles, o para saber la forma del cuerpo, ¿sí? Bueno, después las alturas, ¿sí? Altura de primera cadera y altura de segunda cadera. Esas medidas se toman desde la cintura, por el costado del cuerpo, hasta la primera, ¿sí? Tenemos seis centímetros en la cintura, hasta la primera, esa es la medida de altura de la primera cadera. La altura de la segunda cadera es el centímetro, también es de la cintura, hasta donde vemos que llegamos a ser de una tabla, ¿sí? Son medidas de referencia, no hay medidas exactas, el cuerpo no es exacto, así que, este, es una referencia. Después, claro de todo eso, es desde la cintura, ¿sí? Hasta donde está el corpiño, ahí, llevando la cintura, ¿sí? Esa es la medida para saber hasta donde tiene que llevar el corset y no clavarse debajo de la cabeza, ¿no? Después, para los overbush, siempre pido altura de gusto y separación de gusto, ¿sí? Altura de gusto se toma unión del cuello y el hombro, ¿sí? Lo ideal es hacerlo con un espejo, porque así como yo no estoy viendo a ningún lado, pero con un espejo no tiene la referencia, ¿sí? O que lo haga otra persona, ¿sí? Siempre es mejor que lo haga otra persona. Bueno, desde la unión del cuello y el hombro hasta la parte más saliente del gusto, ¿sí? Este, esa es la altura del gusto o caída del gusto, depende del sistema de cada uno. Y separación del gusto es las medidas de la separación que están entre las doras, ¿sí? Ahí, ¿sí? Después, los corset, la idea es que las levanten y las junten, así que no se preocupen mucho, porque esta medida es una referencia también para hacer conocer el cuerpo de cada una. Esta sería la medida, ¿sí? Bueno, estas son las medidas que en general necesito, a veces tienen unas más, pero no siempre, depende del modelo muy especial. Para ubicarse en la tabla de talle, tienen que buscar la medida de contorno de busto, la medida de cadera, la que más se les parezca a ustedes. Siempre hay que pensarlo desde la parte más ancha del cuerpo, ¿sí? Para ubicarse en la tabla de talle. El resto de las medidas pueden variar porque no todos los cuerpos son iguales. Bueno, espero les haya servido y cualquier duda me preguntan. ¡Saludos! ¡Adiós!